Buen día, hoy voy a hablar sobre la fórmula magistral homeopática la hipersalivación o sea el tealismo que está escrito en mi libro homeopatía materia médica siglo 21 otra forma de curar con homeopatía próxima a editarse y sígame por youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com esperamos en Cali para su consulta en la carrera 12 901 en San Bosco Cali tratando enfermedades agudas crónicas y las mal llamadas incurables invito a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali adquiera por amazon el libro teórico práctico de la farmacia neural el libro los semi policrestos y el otro libro los policrestos por Hernando Coral Rosero por todo el mundo por amazon hablando sobre la hipersalivación que es un flujo excesivo de saliva que puede ser consecuencia de diversos trastornos una inflamación aguda de la boca un mercurialismo o sea cuando ha habido asimilación de mercurio que es muy grave puede presentarse un retraso mental después de esa dentición también no puede haber pueden los casos por ejemplo de alcoholismo y malnutrición trastornos del tialismo es el más común durante la etapa del embarazo en la mujer especialmente hasta la semana 20 cuando empieza a desaparecer de manera espontánea la cialorrea que también tiene el mismo nombre nombre que es digamos excesiva producción de saliva se sugiere definirlo como una exacerbación también de reflujo gastroesofágico para los queridos colegas que nos están escuchando en los distintos países del mundo ya nos están escuchando en 178 países el tratamiento para hipersalivación cromopatía los medicamentos más importantes son hay unas causas que pueden producirse a partir de una estimulación parasimpática excesiva sin embargo se considera un signo orientativo de una enfermedad del trato gastrointestinal en niños la causa más frecuente es el crecimiento dentario es frecuente durante el embarazo es clásico digamos efecto secundario de farmacos colinérgicos y muscarínicos o quimioterápicos como por ejemplo el cistaplino la intoxicación por órgano fosfatos o carbonatos o mercurio puede aparecer la enfermedad como la estomatitis o la rabia puede ser un síntoma de un trastorno neurológico tales como la parálisis cerebral y el Parkinson hay unos síntomas muy claro realmente el síntoma más clásico es exceso de saliva en la boca o babeo dificultad en afonación cambios de sentido del gusto y por ejemplo en los exámenes es importante hacerle una cialometría para confirmar realmente si tiene o cual es el problema de la salivación excesiva en caso de sofrir algún tipo de estas enfermedades u otras tanto agudas como crónicas o las mal llamadas incurables puede venir a la carrera 12 901 en San Bosco Cali y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5 y el celular el 3 15 55 95 632 en caso de que quiera ir a la consulta en Guayaquil Ecuador debe consultar a nuestro correo que día vamos a estar atendiendo en Guayaquil y hágalo a través de mi correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com lea el proyecto materia de sobrevivencia universal en español o más de 50 idiomas que está en youtube usted pone Hernando Coral Rosero estando en youtube pone enseguida proyecto materia de sobrevivencia universal ahí va a ver una niñita que está sembrando unas maticas este programa es muy importante a favor de la humanidad a favor de la naturaleza por favor publiquelo por todo el mundo buen día para todos